Vamos al enlace telefónico de los miércoles con el tema del cambio climático y el tema del deterioro ambiental. Carlos Álvarez Flores, activista en todos estos temas, está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a tus miles y miles de ciberescuchas y cibervidentes. Lo dirás de broma, pero así es, efectivamente. No, 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 no. ¿Cómo va a ser broma, mi querido Arnoldo? Muy bien. Al contrario, qué bueno. Gracias, Carlos. Que la web no sirve para informar, concientizar. Para hacer lo que no se puede en los medios tradicionales, Carlos. En los medios no se puede, ¿no? Ya en papel ya no se puede. Entonces, mira, en el 2012, hace ya prácticamente seis años, la Organización Mundial de la Salud nos informó y dijo que uno de cada ocho muertes en el 2012 se debieron a la contaminación atmosférica. A nivel global. Lo tiene global, en el mundo, pero el dato ya en millones puede llegar a los ocho millones de seres humanos. Entonces, tiene una clasificación general que le llaman indoor, o sea, adentro de casa o de fábricas, adentro de alguna instalación. Debe haber unos cuatro millones de seres humanos vulnerables que tienen que quemar leña en sus casas, en sus precarias viviendas. Leña o carbón. Y ese humo, ese humo de ese carbón lo respiran todo el día. Entonces, prácticamente la mitad, unos cuatro millones, obedecen a ese tipo de contaminación. Indoor, adentro. Y la otra le llaman outdoor, o sea, puertas afuera. Al exterior. Entonces, quiere decir que es la contaminación que respiramos el aire ambiente, el que tú y yo respiramos cuando salimos de casa o de la oficina. Y entonces, esta contaminación, que es realmente la que conocemos como contaminación atmosférica, pues, en el 2012, se llevó cuatro, más o menos otros cuatro millones de seres humanos en todo el planeta. De manera, pues, que no es poca cosa de la que estamos hablando. ¿Qué supones? ¿Cómo se refleja esto en México, Carlos? Mira, en México, acuérdate que estamos en las cavernas, en todo. No tenemos estadísticas de nada. Bueno, a lo mejor de los muertos oficiales, sí, pero, o de los desaparecidos. Pero hablando de salud, no tenemos ninguna estadística seria que el gobierno federal haya proporcionado, haya investigado, haya hecho estudios epidemiológicos de largo plazo. Me refiero a 5, 10, 15 y 20 años. O sea, para hacer evaluaciones de este tipo, se requiere invertir mucho tiempo en grupos muy grandes, seguir a niños de recién nacidos hasta los 20 años. Entonces, esos son estudios muy, muy costosos que México no hace. En México, nada más, la Secretaría de Salud, nada más registra los muertos, y tiene como 4 o 5 conceptos, y te dice cáncer. Y oculta cosas, oculta cosas, ¿no? Bueno, por eso, pero no te dice cuántas muertes son por la contaminación atmosférica. No te lo dice. Por la del agua. Y la del agua es otro caso, ¿no? Bueno, por eso, pero no te dice, nuestro gobierno federal no nos dice cuántos. La OMS, la misma Nación Mundial de la Salud, nos vino a decir también, a raíz de esta estadística en 2012, nos vino a decir a México que había cuando menos 20 mil muertes prematuras en México por la contaminación atmosférica. ¿Verdad? O sea, eso sí nos dijo, de niños y de adultos mayores, pero no tenemos una estadística más seria, porque el gobierno no quiere gastar en eso. Acuérdate que en México hay mucho dinero, pero se despilparra. ¿Y para qué hicimos? Los desaparecen, los guían, en fin, hacen todo menos lo que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Para qué se hizo entonces una Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales? Bueno, fíjate que qué bueno que dices eso. ¿Sabes cuál es el problema? La Semarnat está enfocada a los daños, pero al ecosistema, no a la salud. La única secretaría que ve los efectos en la salud, pues es la Secretaría de Salud, o sea, es la COFEPRIS, y a esa no le interesa el tema de los muertos por contaminación atmosférica. Y la Semarnat no tiene ese encargo. El encargo de la Semarnat tiene que ver con el agua, con el suelo, pero no con los daños a la salud, sino daños al ecosistema. Y la famosa transversalidad de la que presumen tanto las políticas públicas de los últimos años, aquí no existe, o sea, no intercambian datos, salud con medio ambiente. No, para nada, no se hablan, no se hablan, así como lo oyes, no se hablan, como ves, simplemente no se pelan, o sea, cada quien por su lado, cada quien en los suyos, según ellos, pero no hay una coordinación institucional. De manera, pues, que el tema está de esta manera. Por eso, por eso es que cuando yo hablo de la contaminación atmosférica por los ladrilleros, por las empresas, por las, estas calderas, estos calderas viejas, generadores de vapor, los automovilistas no verifican, la quema de pata, los que pintan, los pintores que emiten compuestos orgánicos volátiles con este tiner porque lo hacen al aire libre, ¿verdad? Los ingenios azucareros quemando combustóleo junto con el bagazo, o sea, y las emisiones químicas de los procesos químicos, ¿verdad? La refinería, la termoeléctrica, o sea, tenemos muchísimas fuentes de emisiones contaminantes, pero nadie, todos y nadie, están realmente atentos a reducir esa contaminación atmosférica, o sea, unos son la federación, otros son los gobiernos estatales, otros son los municipios, otro es Agarpa, que tiene que ver con la quema de pata o quema de esquilmo, esquilmo, ¿no? La quema de biomasa. Entonces, es un desorden y nadie, oílo bien, nadie es el jefe de todo esto. No hay una sola autoridad que diga, a ver, siéntense todos porque vamos a resolver esto. No hay, no existe. A ver, Carlos, otra pregunta, aunque te desvíe un poco. ¿Observas que el tema ambiental esté presente en los discursos de los todavía precandidatos? Ya son candidatos, pero en las precampañas hubo alguna mención a esto. ¿Alguien sabe de Medio Ambiente, de Anaya, López Obrador o Mid? Bueno, mira, todavía no ninguno de ellos habla del tema. Yo espero que ahora que inicien las campañas a fin de mes, ahora sí escuchemos a alguno de ellos hablar de Medio Ambiente, hablar de estos problemas graves como la contaminación atmosférica, la movilidad, los residuos peligrosos, los residuos sólidos urbanos, o sea, los plaguicidas tóxicos. O sea, tenemos muchos problemas y todos son, precisamente, afectaciones a la salud y de eso nadie habla. De hecho, tiene que ver con el nivel educativo, porque los niños afectados, que son todos, tienen una desventaja contra otros en Europa, en Estados Unidos o en Japón, porque aquí están contaminándose y tienen afectaciones al sistema nervioso central, tienen autismo, retraso mental, hiperactivismo o síndrome de déficit de atención. Entonces, nuestros niños están en desventaja, ¿por qué? Pues porque tienen afectaciones al sistema nervioso central y eso afecta su capacidad de aprendizaje. Eso es independiente del tema educativo, meramente de la calidad educativa, de la calidad de la educación. Son cosas diferentes, o sea, tenemos afectación en los niños y otra cosa son los ridículos programas de educación en este país, en donde estamos enseñando cálculo diferencial e integral, que no sirve para nada, y ahí atoramos a todo mundo con las matemáticas. Y en vez de enfocarnos en temas actuales, las tecnologías digitales, el idioma o los idiomas, ¿verdad? O sea, en vez de estar en la avanzada, o sea, en lo que está el planeta, estamos con las matemáticas de hace 200 años, ¿no? Eso no sirve, o sea, hoy tenemos otros implementos, tenemos otras herramientas muy buenas para que no estemos estudiando cálculo diferencial e integral. Bueno, que lo estudien quienes lo vayan a usar, ¿no? No, pero ya no se usa, ya no se usa, ya no, la matemática, solamente los investigadores, ¿verdad? Y los que se meten a temas así muy astronómicos. ¿Los ingenieros civiles lo usan o ya no? Pues sí, bueno, por eso, pero nosotros en realidad, ni siquiera yo, mi carrera de ingeniero químico, no me debieron haber enseñado tantas matemáticas, no necesitaba yo tanto, ya todo está diseñado. No te quejes porque gracias a eso alejaste el Alzheimer de tu vida. Entonces, eso es, por eso cuando yo hablo de la contaminación atmosférica, no es un tema romántico, es un tema de salud, es un tema de muertes, es un tema de cáncer de pulmón, de enfermedades cardiovasculares, de daños al sistema nervioso central, de reducción del sistema inmunológico, de la pérdida de producción de espermatozoides. O sea, estamos hablando de los efectos de las sustancias químicas, de los contaminantes químicos, pero que tienen una gran, gran afectación a nuestra salud, a nuestra vida. O sea, no podemos estar enfermos todos. ¿Por qué? Porque no hemos sabido manejar el tema de la contaminación atmosférica, porque son muchas fuentes, porque son muchos gobiernos, son niveles diferentes, y nadie, oílo bien, nadie se hace responsable. Si a eso le agrega gobernadores como el señor Márquez Márquez, pues estamos peor. A ver, a ver, a ver, esa parte. Guanajuato, ¿cómo toca dentro de esto? No, mal. En los últimos años se ha venido deteriorando la calidad de vida en Guanajuato en relación al medio ambiente. Empezábamos allá hace 20 años que química central, que estas cosas, y lo veíamos como algo que, pues no, a mí qué me importa, yo no vivo por ahí, etc. Pero hoy vemos el agua escasa, el agua profunda, que además tiene metales pesados, el aire, con contingencias en todo el corredor industrial de Guanajuato, que ya parece una gran zona conurbada. ¿Qué responsabilidad hay de estos gobiernos locales, que parecen echarle la culpa de todo a la federación, a las circunstancias, a Dios Padre, y ellos no tienen nada que ver? No, fíjate que precisamente ese es el problema. O sea, el problema es que no tenemos una sola autoridad, deberíamos tener una sola. O sea, la federación, que yo me inclinaría más hacia la federación, porque a los gobernadores no les interesa. Bueno, Carlos, hoy hasta el tema del robo de combustible, el famoso huachicol, es un origen, imagínate las tierras de cultivo que reciben miles de litros por las fugas que se provocan, o que se incendian. Eso es un tema muy, muy grave, todo esto, todo este robo, este cinismo que hay en todo el Estado mexicano. O sea, es un tema muy complejo donde están involucrados muchos, muchos, muchos gobiernos, muchos actores, que pues yo no sé cuándo se va a resolver, pero lo que sí sabemos es que hay más de 20 mil millones de pesos anuales que se roban de combustibles, de los ductos de Pemex. O sea... Y bueno, y en el tema ambiental específicamente, un porcentaje importante de ese volumen termina en el subsuelo. Es correcto, es correcto eso. Digo, deja el asunto delictivo. No lo tenemos ni cuantificado, mi querido Arnoldo, ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuántas hectáreas de suelo están contaminadas por esta actividad ilícita, por este robo, por este atraco a los ductos de Pemex. O sea, es algo que el gobierno ya inclusive dijo, ya no les vamos a decir nada porque es de seguridad nacional. O sea, ya ni siquiera sabemos dónde ni cuántos son las fugas, los derrames. O sea, no sabemos nada. ¿Por qué? Porque el gobierno ya lo clasificó como de seguridad nacional. Entonces, estamos pues muy mal, en un caos. Ojalá, yo tengo todavía la esperanza, ¿verdad? De que eso se acabe en algún momento y de que el nuevo gobierno o los nuevos gobiernos que van a llegar a partir de la elección de este julio primero del 2018, ojalá que se empeñen más, que tengan un poco más de responsabilidad, diría yo, un poco más de vergüenza, para que empecemos a resolver tantos y tantos problemas que tenemos y que nos afectan la salud. A mí son los que más me interesan, ¿verdad? Los que nos afectan a la salud de los niños, de los adultos mayores, que son vidas que cuestan, que es pérdida de competitividad como país, faltas al trabajo. O sea, estamos hablando de un problema que nos afecta en todos los sentidos. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a todos, todos tus ciberescuchas y cibervidentes. Vamos a tener que preparar un buen cuestionario, Carlos, para los candidatos a la gubernatura de Guanajuato. Uno que tú nos ayudes a preparar con tu experiencia. Tres preguntas clave en tema ambiental. ¿Qué respondería cada uno de ellos? Nos comprometemos a hacérselos llegar, pero creo que hay que recurrir a los expertos como tú. Con mucho gusto lo preparamos, Arnoldo, claro que sí. Un abrazo, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes.